Una lluvia fina bautizó a modo natural la llegada a tierra santiaguera del nuevo tren compuesto por coches de fabricación china y que tendrá el propósito de revitalizar el transporte ferroviario de pasajeros en la isla. Esta formación de 12 piezas es la misma que ejecutará el trayecto Santiago Habana. A bordo del tren arribaron especialistas de la República Popular China, técnicos cubanos y directivos de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, quienes, junto a las principales autoridades políticas de Santiago, compartieron el tramo final desde el Combinado de San Luis hasta la Ciudad Héroe. El tren se compone de cuatro coches de primera clase climatizados, junto a otros siete de segunda clase que cuentan con ventiladores. Destaca el espacio existente entre los asientos, las luces dirigidas, así como los servicios de agua potable y gastronomía, esta última apoyada en un coche de servicios habilitado con todo el equipamiento necesario. Según los especialistas, las pruebas técnicas de velocidad, frenado y el desempeño electromecánico han sido cumplidas satisfactoriamente en esta etapa de puesta en marcha previa a su entrada en funcionamiento. Israel Hernández Flanas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Bienvenido, bienvenido!